Amigos, amigos, es un honor, es un honor para mí estar aquí con, con todos ustedes en su, en su canal, en su canal de Los Scoobies, yo soy el Mike y bueno, el día de hoy tenemos factores victimógenos, fíjate, vamos a echarnos un temita de victimología, factores, factores victimógenos, pero antes, antes, tenemos saludos, claro que sí, para la señorita Angélica Calderón, Angélica Calderón, muchísimas gracias por ver tu programa, Angélica Calderón, que es una amante a morir de las plantas, amante morir de las plantas, tiene muchas plantas y bueno, pues es una, es una actividad que ella realiza con mucho amor, con mucho cariño para pues tener sus plantas así, así bonitas, ¿verdad? A ver cuando la invitamos a que nos platiqué de los cuidados que deben de llevar las plantas, porque no todos se les dan, no no todos se les da eso de las plantas y luego hay raza que hasta dicen que, que te las chure, ¿verdad? Como que, que ten la vibra tan, tan densa, acá, tan pesada que, pues, que te echan a perder tus plantitas, mano, te la andan churiendo ahí, la situación, ¿eh? Saludos, saludos, pues, para Angélica Calderón, un cordial abrazo de parte de todo el staff. Ahora sí, vamos a hablar de los factores victimógenos. La victimología, en su estudio, pues, de la, de la víctima, según los autores, se pueden presentar distintos factores, distintos elementos que me hagan estar o me hagan proclive a estar en una situación de, de víctima, ¿verdad? O sea, pudiera ser en una situación, eh, de riesgo, ¿sí? Ejemplo, un ejemplo así muy, muy burdo. Y voy a agarrarme al león de, de, de conejillo de indias. El león, este león no sabe nadar. Si lo ponemos, a que, no sé, en una playa, ¿sí? Pero no sabe nadar, entonces la playa va a ser un factor de riesgo para que el león perezca ahogado, porque no sabe nadar, ¿verdad? Si supiera nadar el león, bueno, pues, sería, ¿dónde vienen estos guayas? En cambio, estamos en la playa, si el león supiera nadar, bueno, hay, hay un riesgo, por supuesto, de, de que muera ahogado, de que se pudiera ahogar, solo que es menor por el hecho de que, bueno, pues, sabe, sabe nadar, ¿verdad? El león, entonces, aquí estamos hablando de que hay factores, hay elementos que me pueden hacer a mí proclive a ser una víctima de algún tipo de delito o daño, y hay otros factores que no, como lo vamos a ver de acuerdo a lo que, lo que comentan los autores. Vamos a mencionar varios, varios autores, por ejemplo, tenemos a Cabrera, Amorillas, Patro y Aguilar, estamos hablando del 2010-2011, y ellos manejan que las, las personas, si, podemos ser víctimas de acuerdo a nuestras características biológicas, psicológicas y sociales, ¿verdad? Un ejemplo de características biológicas, recuerden el, en su momento, el Ku Klux Klan, como los traía a unas personas por ser de distinta pigmentación, si, o sea, como los traía a, en friega, ¿no? O sea, para, para darles en la madre, ¿sí? Y, y entonces, ahí venían, pues, delitos de tortura, de homicidio, de, de un sinfín de, de atrocidades, ¿verdad? Factores sociales, bueno, pues, también tenemos que socialmente se puede, se utilizaba mucho lapidar, ¿verdad? Lapidar a las personas, o sea, a puras pederadas, matarlas, y era por situaciones meramente sociales, o sea, a veces por ideologías, por creencias religiosas de X país, de X galaxia, entonces, este, pues, ahí tenemos esa situación, ¿verdad? Las creencias, ¿verdad? Los actores psicológicos, también, eh, es, es, es de mucho cuidado, recuerdo que, no, no, está cañón, les iba a decir, recuerdo en la cacería de brujas, a lo mejor, sí, a lo mejor, si existe la reencarnación, a lo mejor a mí me dieron en la madre, en la, en la cacería de brujas, ¿verdad? Ok, continuando, Collado, estamos hablando del 2010, bueno, Collado va a dividir los factores victimógenos en predisponentes, preparantes, y desencadenantes, aquí está, este, está más ruda la situación, ¿verdad? Predisponentes, preparantes, y desencadenantes, va un poco más pegado a la definición, a la raíz latina, de victimare, ¿verdad? Incluso del, del intervictimare, sí, sí, está más rudo, porque es un factor predisponente, es decir, yo ya voy a estar predispuesto a que me suceda determinada cosa, ojo, no que esté predispuesto a nivel consciente, que no que diga yo, ah, es que ahorita me van a asaltar, no, simplemente el organismo, la persona, ya hay una predisposición, luego, viene lo que es el, la preparación, ¿verdad? O sea, cómo yo voy preparando, cómo voy haciendo yo mi terreno, haciendo mi terre, para que, definitivamente, cuando llegue un estímulo o un detonador, bueno, se desencadene la comisión del delito, ¿verdad? Preparante, resulta que un buen día, el león, se compra un carro, ¿sí? Este es su factor preparante, se compra un carro, y allá anda el león con su carro, tiene pesos, ¿no? O a lo mejor no tiene, a lo mejor el carro ni siquiera es de él, cada uno, y agarra la, la camionetota de tanque de guerra del, del papá león, ¿verdad? Camionetota así, mamona, que, 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 que no cabe, ¿verdad? Y trae su camionetota de tanque de guerra, y la va haciendo de emoción, ¿verdad? En toda la colonia, o sea, no sale de la colonia en mamilas, y se la pasa en su colonia, con su tanque de guerra, haciendo arrancones, haciendo trompitos, se le para en un lado a, a, a los otros leones que están ahí en las esquinas platicando, y luego se vuelve a ir, total, ya, hizo, este, eso fue un factor preparante, cabrón, si, si lo otro era predisponente, esto lo, lo preparo, ¿por qué? Lo prepara, pues porque resulta, sucede y acontece que, un buen día, anda sin su camioneta tanque de guerra, el león, y ahí va por la calle, y los otros leones, a los que estuvo molestando a este león, se están echando unas caguamas, cabrón, madre, cabrón, desencadenante, ¿verdad? Oye, león, hijo de tu tal por cual, pues que traes, la otra vez nos echaste tierra con tu camioneta, y les dice la moda, el león, ¿verdad? Cámara, no sabes con quién te metes, no sabes quién soy, y, y los otros leones peros, dicen, pues en lo que averiguamos, y, y, madres, cabrón, madres, cabrón, y sus apes, ¿sabes? Entonces, ahí, bueno, el león fue víctima de lesiones, qué, qué, qué cosas, qué rollos. Morillas, Patria Aguilar, 2011, estos compitas al respecto de lo que viene a ser la, la, la conversión en, en víctima, si de pasar de un ciudadano común y corriente a ser una víctima, nos hablan de factores biológicos, ¿sale? Físicos, aquí en factores físicos, pudiéramos hablar nosotros de la complexión, sí, de la complexión, este, física, yo era flaco, muy, muy flaco, no tenía este boboque ahorita, y, sí, pinches morros son, son calados, man, y con los, con los débiles, con los jodidos, ¿no? Entonces, conmigo se aplicaba el dicho ese de que al, al perro más flaco se le cargan las pulgas, man, entonces, sí, físicos, ambientales, comportamentales, socioculturales, económicos, etcétera, o sea, Morillas, Potro y Aguilar ya están observando la unidad del ser humano en múltiples facetas, o sea, ya brincaron de ser biológico, mental y social, a un sinfín de actividades y características que se adquieren únicamente estando en sociedad y ser activo y partícipe, por ejemplo, los factores socioculturales, los económicos, pero bueno. Y finalmente, Rodríguez, en el 2013, 2013, él habla de factores o explica los factores víctimo impelentes y víctimo repelentes, ¿verdad? Víctimo impelentes y víctimo repelentes. ¿Cómo es esto? Pues, pues es igual que el, que el spray, la cremita, lo que uses para repeler los mosquitos, ¿verdad? Si es víctimo repelente, no, no es víctima, se supone que, cámara, ¿sí? Pero si es impelente, puta, cabrón, los vas a traer, ¿sí? Si en lugar de andar haciado andas todo cochino, todo marrano, dado la chingada, pues vas a traer, no sé, las moscas, los mollotes, los zancudos, lo que sea, ¿no? Sí, entonces a esto se refiere. Ahora, ¿cuándo llega la victimización? Para Rodríguez, pues cuando los factores víctimo repelentes no son suficientes, o sea, no balancean los factores víctimo impelentes, ¿verdad? A ver, me preguntan un ejemplo, un ejemplo, creo que este ya se los había dicho. Una amiga un día me platica, muy acongojada, muy triste, muy aguitada, que le estrellaron uno de los vidrios traseros de su camioneta, ¿verdad? En un centro comercial, a plenas dos de la tarde, cabrón, y con el sol a madres, así, ah, ¿verdad? Y estaba bien aguitadilla, ¿verdad? Y, pues sí, pues claro, se entiende que da coraje, ¿no? Y estaba ahí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y puro por qué, ¿verdad? Entonces yo así como que, ah, cabrón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dije, a ver, tranquilízate, vamos a ver qué pasó. ¿Cuál cristal rompieron? No, pues, el de atrás del copiloto. Ok. Y la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Se llevaron algo? ¿Sí? O sea, daño en propiedad privada, daño en un vehículo. O sea, no es lo mismo, daño en un vehículo, y aparte, robo, extracción, sustraer, algo de adentro del vehículo. Y me dice, sí, se llevaron mi laptop. Yo, ¿cómo que se llevaron tu laptop? Sí, cabrón, y ahí traía yo mis packs y todas mis cosas. Y bueno, me dije, ¿amén de tus packs? ¿Cómo estuvo eso? ¿De dónde la sacaron? ¿La laptop? ¿O qué pasó? Dice, no, es que me bajé a comer con unas salidas a un restaurante y dejé la laptop en el asiento de atrás, arriba. Dije, órale. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿cuál fue el factor víctimo impelente? Pues, la exposición de un artículo de valor, digamos de valor, una laptop, una computadora, en el asiento trasero de la camioneta, y a simple vista, pues, cualquier persona que pasaba ahí, pues, podía ver eso, ¿no? Ya que si le metemos todavía más, más, este, más coco, bueno, pues, hay que recordar que hay banda, que a eso se dedica, que nomás anda en los estacionamientos viendo eso, se llama robo de oportunidad. Y entonces, aquí, con mi amiga, pues, fue un robo de oportunidad, porque dejó su camioneta con la, el objeto de valor a la vista, la camioneta no tenía cristales polarizados, y, y bueno, pues, se, se, sufre de, de esa, de esa situación, ¿verdad? se pone en condición de, de víctima. Factores impelentes, mucho, mucho más que los factores repelentes, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, pues, bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por mi parte, como siempre, que Dios los bendiga, muchas gracias, muchas gracias por estar con, con nosotros, y, y bueno, si les interesa más, acerca de este tema, tenemos a Rodríguez, 2008, la elección de la víctima, ¿sale? Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, ajá, página 155, la 168, ¿sale? Y bueno, nos vemos, a la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!